¿Qué es la participación del colegio? También una cantidad de dinero importante, en caso de familia, en mi caso 100.000 euros, a cambio de un euro, participaciones se vendieron evidentemente notarialmente, a cambio de que cuando ellos compraran seguiríamos trabajando en el colegio. Y a día de hoy se nos presentó una reducción de jornada voluntaria, que en un principio solo era eso, pero luego el anexo tenía varias cláusulas que evidentemente eran una barbaridad firmar, porque teníamos que renunciar a todos nuestros derechos desde antigüedad, lo que el abogado concursal había reconocido como deuda y renunciar a todos los salarios que se nos debía desde el mes de febrero. Entonces, evidentemente, eso era un suicidio firmar ese documento. Y entonces, qué casualidad, que quien no hemos firmado ese documento, nos encontramos a día de hoy no subrogados en la nueva empresa y estamos en un ERE. Se nos ha dicho que no hay dinero para pagar las deudas antiguas, salariales, y ni muchísimo menos despidos, ni nada de nada. Así que nos encontramos un poco... Fuimos los fundadores de este colegio, del San Fili. Llevamos seis años trabajando, apostando por el colegio, trabajando de manera muy profesional y ahora nos vemos en la calle. ¿Cuántos hoy? 23 trabajadores. No subrogados. No subrogados, 23 trabajadores. Yo, además, soy madre del colegio, de dos niños, que de primer momento han estado aquí. La mayor se ha visto en la calle, porque ellos han decidido cerrar secundaria, y entonces me he tenido que buscar otro colegio. Y el pequeño, pues bueno... Evidentemente, ante las circunstancias, pues tendré que ver las cosas un poquito claras de si es un británico realmente, porque lo que estamos viendo realmente son contrataciones de gente española, contrataciones de ingleses aquí no hay. ¿Es un libre para vosotros? Evidentemente, sí, sí, sí. Ellos, de primera hora, sus condiciones eran que nosotros vendíamos las participaciones, para que ellos fueran los únicos dueños de las participaciones. No vendieron todos los socios, vendimos una parte, el total de que ellos consiguieran un 51%, o sea, para conseguir la mayoría. Y, bueno, con esa condición nosotros vendimos, y nos encontramos ahora, pues que, donde digo digo, pues digo Diego. Donde vendimos para conseguir trabajo, eso está firmado, eso está escrito, eso está por contratos. Eso no es que yo lo diga porque esté hablando aquí ahora, ¿eh? Eso está totalmente documentado. ¿Y hasta dónde pensáis llegar con esta...? Pues hasta donde tengamos que llegar. La empresa dijeron que se subrogaba, que era una sucesión de empresas, y se subrogaban a todos los trabajadores. Una vez que ellos compraran, ellos quedaron, que evidentemente revisarían los contratos para hacer viable el proyecto. Pero no antes de comprar, ya haces viable el proyecto. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? O sea, que hasta donde haya que llegar. Para que no se nos... Hombre, es que esto es nuestro colegio. Es que esto lo hemos montado nosotros. Ellos ahora son los nuevos Sanfili, pero que los antiguos Sanfili estamos aquí. Que si no fuera por nosotros, esto no era de ellos. ¿Vale? Con mala gestión, con buena gestión, pero el dinero inicial es nuestro, no de ellos. ¿De acuerdo? Yo hablo en representación de las mamás de los alumnos de secundaria, que nos hemos quedado en la calle. En concreto, yo a mi hijo le quedaba un curso para terminar su ciclo y tener su homologación británica. Y de la noche a la mañana, el 27 de mayo, nos mandaron un mensajito que matricularon a nuestros niños en otro colegio. No nos han dado explicaciones, no nos han contado nada. Todo era maravilla hasta ese momento y nos vemos en la calle. Sin más explicación y sin más papeles. O sea, yo estaba pagando años aquí en el colegio una academia de inglés carísima. Porque si no terminamos el ciclo, no tenemos homologación británica, con lo cual no sirve para nada. Y yo me encuentro en esa situación. Y entonces, pues, mi hijo, a nadie le ha preguntado cómo se encuentra, el estar fuera de su colegio. Y esa es la indignación que tenemos, la mamá de los alumnos de secundaria. ¿Cómo sé cuánto hay? Bueno, de secundaria había pocos alumnos. ¿Cuántos había? ¿20, 25? Tenemos que quedar todos fuera. ¿No saben por qué? No, no, no han dado ninguna explicación. Que no podían ofertarnos el curso siguiente, en un mensaje. Nada más. No sabemos nada más. Es más, nos dijeron, nosotros exigimos un título, una homologación, que alguien nos certifique en nuestro estudio, que nuestros niños han hecho aquí, en este colegio británico. Nos prometieron que nos iban a dar algo, pero al final no lo han conseguido. O sea, que no tenemos nada. No hemos pagado un colegio muy caro, pero... No hemos pagado un colegio muy caro, pero al final no lo han conseguido.